La lección bíblica para el día de hoy lleva como título el pacto de salvación. Vamos a la palabra del Señor justo en el Nuevo Testamento, 2 Timoteo capítulo 4, los versículos 6 al 8. Dicen estos versículos. Yo ya estoy por ser sacrificado. El tiempo de mi partida está cerca. He peleado la buena batalla. He acabado la guerra. He guardado la fe. Por lo demás, me está guardando la corona de justicia que me dará el Señor juez justo en ese día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. La muerte de Cristo en el Calvario hizo posible que todas las personas que hayan vivido o que aún vivirán puedan, si así lo desean, ser salvos. ¿Y por qué decimos si así lo desean? Porque el pacto de la salvación no es unilateral. Es decir, no lo decide solamente Dios. El pacto de la salvación es bilateral. Es decir, Dios hace su parte y el ser humano tiene que hacer su parte. No me refiero a salvación por obras. Me refiero a aceptar o rechazar la provisión de la salvación. Me refiero a creer o no creer en Cristo Jesús. Esa es la parte del ser humano. Veamos, por ejemplo, cómo la Biblia presenta la parte que se debe hacer como humanos. Primera de Juan 5, 13. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis, dice, en el nombre del Hijo de Dios. Así que la parte nuestra es creer. San Marcos 16, 16 también dice, El que creyere, pero añade, y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Así que, aparte de creer, debo ser bautizado. Y San Mateo 10, 22, dice, Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Y luego añade, Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Esa es la parte que nos corresponde, creer, arrepentirnos de los pecados, ser bautizado y perseverar hasta el fin. La provisión de la salvación ya está hecha gracias a que Jesús entregó su vida por ti y por mí. ¿Qué lecciones podemos aprender para nuestra vida? Dos lecciones. La primera. San Pablo creyó, se bautizó y perseveró. Y pudo decir que había luchado y que había llegado a la meta final. Por lo que esperaba una corona de vida eterna en Cristo Jesús, que tú y yo digamos lo mismo. Recuerda, la parte tuya y mía es creer y aceptar a Jesús como nuestro Salvador. Y lección número dos. Aunque la salvación es un regalo inmerecido, quien decide aceptar o no el regalo eres tú y yo. Entremos en ese pacto de la salvación y viviremos para siempre con Cristo Jesús. Soy Eber Oble. Recuerda, hoy es el día de tu salvación. Recuerda, hoy es el día de tu salvación y viviremos para siempre con Cristo Jesús.